Quería decirte algo ¿Qué me querías decir? Ya tengo miedo Fue el primer momento en el que nos hemos conocido Pero me gustaría decirte que... O sea... ¡Me gustas! ¡No! ¿Quién iba a creer que iba a terminar otra vez así? En un puente Triste, solitario Al lado de basura y cáscaras de plátano Bueno... No lo sé, fue culpa de mi padre Al menos ya no está lloviendo como antes Y la verdad es que esta año va a ser en el puente Se siente bastante tranquilo Y nadie me molesta, así que creo que... Que me quedaría que un tiempo Simplemente que llevo mucho tiempo sin bañarme Además que soy otaku y no me gustaría Meterme esa agua Se ve bastante fría, así que no Mejor me quedo por acá Siendo un vagabundo, triste y solitario Un chico pobre Me quedo acá, acostadito A ver... ¿Qué hay de la vida que... Me trata muy mal? Tengo mucho miedo A ver cuando mi papá se digna a darme la casa Y cuando viene Catanuncia con comida Que dijo que iba a traer comida y... Lleva dos días sin venir Chicos, no va a venir Tengo hambre Tengo hambre Pero bueno, no importa Solo les pido Un pequeño like Para así que Juancho pueda comer Algo luego Y no poderme comer esa cáscara de plátano Que sea bastante apetitosa Mmm... Comida No, no creo ¿O sí? No, no creo... Tengo hambre, chicos Y cuando alguien tiene hambre Hace cualquier cosa para sobrevivir Creo que es a... ¿Eh? ¡Ay! ¡Un vagabundo! ¡Pobrecito! ¡Eh! ¿Cómo que un vagabundo? ¡Vagabunda es su mamá! ¡Eh! ¡Oye! ¿Por qué se vete con mi mamá? ¿Qué le sucede? Pues está me está diciendo vagabundo O sea, ¿tú te crees que me... ¿Qué pintas me ves a mí de vagabunda? Bueno, es verdad Oye Tienes una ropa muy... Oye, ¿qué haces en este barrio tan peligroso con esa ropa tan cara? Pues es que me gusta ayudar a gente como tú Pero parece que tú no la aprecias Gente como yo ¿Usted cree que yo necesito ayuda? Si estoy... ¡Perfecto! ¡Pero si estás viviendo entre la basura! O sea, ¿es que no te das cuenta o qué? Bueno, es lo que me tocó y ya Señora, vayas a ayudar a otro ¡Voy a dar algo de dinero! Oiga, ¿usted cree que yo necesito...? Que te compres comida Para que te compres ropa nueva Para que te des una ducha Porque... ¡Iu! ¡Qué asco! ¿Una ducha? Pero... ¿Qué está diciendo esta? Y me tiró... Pero mi es el tipo Y me tiró dinero ¿Se cree que yo necesito su sucio dinero? ¡Tome! Se lo devuelvo... No, mentira, mentira, mentira No, mentira, mentira Sí que hace falta Bueno, pensándolo bien Sí que me hace falta Bueno ¡Gracias y váyase! ¡Largo! Bueno, nada No necesitas ayuda con quitar esta basura de aquí No Poner una camita Aunque sea un poco más cómodo No, no necesito nada de ayuda ¡Lárguese de aquí, señora! Mmm... Mírala Creyendo que yo necesito ayuda Y tratándome mal Tras del hecho Y es que vagabundo ¡Oye! ¡Larga! ¡Que te quiero ayudar! ¡Déjame! Mmm... Bueno, venga Ayúdeme ¿Eres toda la basura? Toda la basura Mi comida ¡Mmm! ¡Eh! ¡Ya salgo tú también! Bueno, venga ¿Esto al final va a ser el sitio ¿Dónde te vas a quedar? Está bien Entonces... No queremos estar a mí Yo tan tranquilo que estaba acá en mi casa Ahora tengo que quedar toda la basura Todo lo que podría comer luego Pero bueno Ahí está ¡Ya está, señora! ¿Mejor? Voy a dejar una camita por acá ¿Eh? ¿What? Una cama... ¡Ay! Está bastante cómoda ¿Has visto? Está hecho de plumas de pelícano ¡Oh! De plumas de pelí... Se siente el pelicanense, ¿eh? ¿Sí has visto? ¡Claro que lo he visto! Pero bueno Muchas gracias, ¿eh? Mmm... Mmm... Tengo esta ropa bastante sucia ya, chicos Sí, está todo roto Bueno, así como mi corazón Pero está bien ¡Ven, ven, ven, tú mío! ¿Será que confío en esto? Está muy extraño que alguien llegue y te ofrezca todas estas cosas Una cama de plumas de pelícano ¡Ay, espera, espera, espera! Me limpie toda la basura que tengo y... Me dé 30 dólares Y ese coche... ¡Y me esperó! ¿Y ese cochazo? ¡Es mi coche de oro! ¡Madre santa! Oye... ¿Y por qué? O sea... ¿Tú eres una persona... Millonaria? Pues sí Soy millonaria y me dedico a ayudar a personas que no tienen tanto para que puedan avanzar en sus vidas Bueno, pues... Muchas gracias por tu labor, pero... ¿Qué tan seguro estoy de que si me subo a este coche no me harás nada malo? Pero si no te voy a hacer nada malo Simplemente te voy a llevar a una tienda de ropa que te pongas algo bien Ok, está bien Y... ¿Y en qué momento llegará mi amiga? ¿Y si yo... ¿Y si llego y no estoy? ¿Qué le pasará a Cata si llega y no estoy? Señora, no nos vamos a demorar mucho, ¿verdad? ¡Nah! No nos vamos a demorar nada de más tú A ver, ven aquí Quiero ver cómo te ves bien Ok, perfecto A ver, me subo Uy, a ver, ahí está ¡Y arrancamos! Oye, señora, ¿y no hay ningún problema de meterse en un parque con un coche? ¡Nah! Cualquier multa, lo que sea, yo la pago ¿Cómo? O sea, que... ¿What? No puede ser Usted tiene mucho dinero Dice que no le importa que le pongan multas que igual la espada Ok Una tienda de ropa Bueno, yo podría recomendarte un tianguis que vende ropa muy baratita Vamos a ir a donde vende Louis Vuitton ¿Cómo? ¿La Louis Vuitton? Louis Vuitton ¿Y ropa sushi? Uchi Supreme No puede ser Bueno, si usted cree que yo pueda vivir con eso, igual puedo recibir la ropa y luego venderla Soy un genio Ok, señora Voy a dar a ponerte ropa de categoría hasta acá, ¿pas o compro un traje? ¿Un traje? Claro ¿Pero yo qué voy a hacer con...? ¿Con elegancia? Con elegancia ¿Yo qué voy a hacer con un traje en la calle? Pues a lo mejor buscar trabajo ¿Buscar trabajo? Uh, tiene una buena razón Intentar buscar trabajo Ok, perfecto ¿Dónde está la zona? Oye, pero señora, no conoce este barrio, ¿verdad? No mucho ¿Cómo se nota que solo anda en barrios de billonarios? Ok A ver, era por acá, creo, por acá ¿Pero cómo acabamos en una escuela? Ay, Dios mío, esta señora es imbécil ¡Opera aquí! ¡Ay! ¿Por qué solo hay tiendas de comida en este sitio? Eh, porque es un barrio bajo, ¿tú qué crees? A ver, no hay tiendas Gucci, Luis, botón, donde tú quieras ¿Qué? ¿A lo mejor hay alguna tienda de ropa? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Hay un andro! Venga, señora, yo le voy a guiar, ¿está bien? De acuerdo Vaya de acá a la izquierda Y allá adelante está la única tienda donde venden ropa un poco cara, pero no tanto No, pero esta tienda me recuerda a la de mi papá ¿Cómo? Creo que es una franquicia de mi padre ¿Que tu papá tiene una franquicia de tiendas de ropa y de mercado? Sí, tiene mercado, verduras, tiene tecnología, tiene ordenador ¡Directo! Ya también ropa Madre santa Pues qué bien Este tipo de tienda me lo conozco como la palma de mi mano ¿Como la palma de su mano? Madre santa, o sea que mantienen las tiendas comprando Oye, es verdad, hay bastante ropa, pero casi todas... ¡Y solo ropa de calidad! Uy, mira ese traje Uy Sí, ropa primer Mira este, tiene un control gamer y todo De videojuegos Zapatitos, oye, oye, nada mal, pero los precios están muy caros, ¿eh? No, tú no te preocupes, agarra cuanta ropa quieres y como tú quieras Bueno, primero, antes de agarrar ropa, puedo comprar un poco de comida, mira, tengo una familia que mantener y estamos todos en la calle Bueno, agarra lo que tú quieras, pero prefiero también que te veas bien Ok, está bien, voy a empezar a agarrar y me voy a vestir, ¿vale? A ver, agarro este, no, este no, tal vez este, este tampoco, este tampoco, este tampoco Me has caído súper bien, ¿eh? Yo te veo que tú tienes mucha capacidad para hacer un montón de cosas, no sé cómo has acabado en la calle Bueno, te cuento la historia, es que mi papá se enojó mucho conmigo porque no quería trabajar con él y me echó del lugar donde estaba viviendo ¿De verdad? No, de mentiras ¡No, pero es que cómo te va a hacer eso tu padre! Mi padre, en cambio, me dice, mira, toma esto, te voy a dar todo lo que tú quieras para que vivas como tú quieras ¿En serio? Sí, a lo mejor todo este imperio algún día sea mío No puede ser, pero tremendo tu papá, ¿eh? Sí, mi papá es increíble, no sé cómo el tuyo te hace eso Bueno, no sé, y también tiene algo de dinero, no mucho, pero tiene algo Pero bueno Bueno, no te preocupes Dale, no importa, voy a, voy a cambiarme, ¿está bien? A ver, que me pongo, pero, ¿tú vas a estar ahí viéndome? Eh, sí Para ver que, que, si te queda bien Eh, pero, eso puede ser luego, si quieres, sal, yo me hice Ah, bueno, vale, 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 hasta ahora Ah, ah, adiós Ok, yo, tú también me caes bien, gracias Bueno, que extraño todo esto Pero chicos, creo que sí me hacía un, falta un cambio de look Al menos comprar ahí más ropa y limpiar un poco la cara Pero ok, no pasa nada A ver, por aquí vi una camisa parecida a la mía Creo que era por aquí, no, aquí tampoco ¿Dónde está una camisa igualita a la mía? Ok, estoy perfecto Ya me limpié la carita y me puse el traje ¿Puedo dar la vuelta? Bueno, la vuelta ya te la puedes dar, ¿sí? Aquí estoy Oh, qué bien te ves Como para una cita ¿Qué? ¿Qué? No, nada, no, te entendí algo extraño Pero bueno, no importa A ver, voy a agarrar una cesta de comida ¿Puedo agarrar comida, verdad? No, toda la que tú quieras Ok, perfecto A ver, vamos a agarrar comida para Catanusa y para mí No hay ningún problema, ¿cierto? Oye, no Eh, no, ningún tipo de problema Agarra toda la comida que tú quieras, sírvete Ok, perfecto Voy a agarrar esto Vamos a agarrar un poco de fruta También para comer No importa la cantidad, ¿verdad? No, no importa Yo todo lo que tú quieras te lo puedo comprar Ok, compraría pescado Pero eso no es veganísimo A ver, eso tampoco Unos pies ¡Oh, que eres vegano! Sí, veganísimo ¿No te hagan de los hoy? ¿En serio? ¿Sí? Bueno, qué bien por ti Me gusta el pollo de pano A mí también Es mi favorito ¿En serio? Claro Hoy tenemos mucho en común Acá también hay sushi vegano Donutters veganísimas Perfecto Ok Pues agarra todo lo que tú quieras Muchas gracias Eres muy buena, ¿eh? Ahí agarramos esto Ay, muchas gracias Tú también eres muy bueno Unas manzanas Esto de aquí Esto de aquí Y creo que ya Ahí estaría todo Sí, estoy perfecto Ya tengo todo lo que quería Vale, pues perfecto Vámonos ¿Así más sin pagar? O sea, igual es de mi papá Bueno, está bien Perfecto Puedes tener todo lo que tú quieras Mientras estés conmigo Ok, pues muchas gracias ¿Podrías por favor Llegarme otra vez a mi puente? Pero no Espera, ¿no te apetece ir a tomar algo? Ahora que te ves bien Que hueles a flores Bueno, ahora que huelo a flores Y me veo bien Pues a lo mejor ir a comer Sí, pero ya vamos a aprovechar A comer algo Eh, bueno Con lo que tengo ya es suficiente Muchas gracias Mejor llévenme al puente Por favor Ven, ven, ven Me lo debes Ven Pero, ¿cómo que? ¿Dónde estás? Es ir en el coche Ah, ok, ok ¿Cómo que te lo debo? Pero si yo no te he pedido nada Eh, ya Pero no estaría mal Que como amigos Que podemos ser ahora Ya que Te ves muy bien La verdad Eres un chico bastante apuesto Pues podríamos ir a tomar algo No te estoy pidiendo nada más Tampoco Ok Me parece razonable Como para hablar un poco, ¿no? Ok Eh, claro Mínimo eso Ok, dale, perfecto Ya que me has comprado muchas cosas Y me has ayudado Lo mínimo sería ir a tomar un café contigo Dale, perfecto Claro que sí A ver Yo conozco un sitio Que está bastante bien por acá Ok ¿Te apetece helado? ¿Helado? Bueno, está bien Vamos a comer algo de helado Ven, ven Dale, perfecto Aunque este lugar me recuerda Muchas cosas Ay, qué bonito lo pasé aquí Y qué también Enojado lo pasé No me acordé ¿De helado? ¿De helado? No, no Es que mi amiga estaba comiendo Un chico fuerte ¿Un chico fuerte? ¿De qué estás hablando? Ay, no, no Simplemente Nada Ok, no pasa nada ¿De qué helado te gustaría comer? De vanilla De vanilla Perfecto A mí me gusta el de fresa vegana A ver, vamos a buscar por aquí Helado No hay helados ¿No hay helados? A ver, reviso bien No, no Lo acabo de revisar Y no hay No, no voy a mirar A ver Ok, qué va a mirar Seguramente va a encontrar helados Y acabo de ver, chicos Y no hay ¿De dónde va a sacar este helado? Si ni siquiera hay Aquí está helado A ver, este por acá Y este para mí ¿Cómo lo encontraste? Estaba en un cajón Ah, claro No lo vi Soy demasiado chaparro Mírenlos acá Ay, qué imbécil soy Ok, perfecto ¿Y por qué casualidad Tampoco hay nadie aquí? No lo sé ¿Qué casualidad? ¿Cómo que estamos solo los dos? Ok Voy a dejar el dinero un poco, ¿vale? Con los 30 que tú me diste Para el helado Bueno, yo te doy el resto Yo invito Ok ¿Y me di uno de más? Dios mío Esto de estar con una millonaria Es bastante extraño Pero Está bueno este helado Tú no puedes ¿Estás comprometido con alguien? No ¿Por qué? No Ah, no Nada más por saber Es que No sé Me ha gustado usted Eh O sea, ¿estar conmigo? Sí, sí Ha sido muy divertido El día de hoy Estar contigo Ok Creo que en verdad No merecerías estar en la calle Merecerías estar en un lugar mejor ¿En un lugar mejor que no sea la calle? Bueno, yo también lo sé Debería estar en mi casa Con la Catanuncia Eh ¿Quién es Catanuncia? Bueno Es mi mejor amiga ¿Por qué? Ah Tienes mejor amiga Haberé empezado por ahí Sí, tengo una mejor amiga Y es muy buena Y en este momento Yo creo que está pronto De llegar al puente Así que Bueno, eh Porque ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Te gustaría ir al parque Caminar un rato y hablar? Bueno, al parque caminar No creo que tenga más tiempo No tardes en llegar a Catanuncia La verdad que tengo comida Ya, pero ¿No quieres estar conmigo? Sí Pero llevamos toda la mañana Y toda la tarde Mira, me has dado muchas cosas Pero es que yo quería estar Más tiempo contigo Además, me lo debes Pero Que no Yo no te dejo nada Sí, me lo debes Bueno Está bien Yo te di un montón de cosas Además, no te cuesta nada Dar un paseo conmigo ¿Qué? ¿No estás agradecido? ¿Qué? Sí, estoy agradecido Pero en serio Yo no te pedí nada ¿Tú qué hiciste ayudarme? Venga, vamos a dar un paseo Bueno, vamos a dar un paseo Chicos Ayuda Ya no sé ni cómo decirle Yo no le he pedido nada De lo que me ha dado Pero bueno, no importa A ver Voy a seguir ¿Vamos a dar una vuelta por el puente? Ya voy Espera un segundo Voy a Voy a dar un paseo con ella Y Y a ver qué pasa Recuerden dejar un like Para que me apoyen Ya tengo un poco de miedo Se está comportando un poco extraña Recuerden dejar un like Y suscribirse Ahí voy Ahí voy con ella otra vez Eh ¿Dónde estás? Aquí Ok, perfecto Ahí A ver, vamos a dar tú y yo Un ratito de cosas Ok, vamos a hablar A ver Pues Hmm Entonces eres vegano ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el morado ¡Ay, mío también! Bueno, qué casualidad Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Me encanta? ¿Me qué? ¿Me encanta? Pero me gustaría decirte que O sea Me gustas No, no puede ser Ah Mira En este momento Yo no estoy para Buscar nada Nada serio Pero no, porque no Yo te puedo dar todo lo que tú quieras Montones de dinero Puedes ir a viajar a donde tú estés Puedo conseguir todos tus sueños Pero eso no es lo más importante Tú podrías conseguirme No sé Un beso del papa en la frente Pero La verdad es que no Oye, oye Cuidado No te acerques mucho Para, para ¿Y por qué? Ah, no te gusto Bueno ¿Cómo hago para no lastimarte tus sentimientos? No ¿Pero ¿Pero por qué soy yo? Yo soy preciosa Y tengo un montón de dinero Y puedo hacer lo que yo quiera ¿Por qué no te gusto? Todo el mundo le gusta Pero Eso es lo importante Y todo el mundo no soy yo Te lo estás perdiendo Que lo sepas Eh, sí Lo siento En serio Encontrarás a alguien mejor Yo por ahora Ya tengo algo en mente ¿O sabes qué? Eh, dime O me das un beso O me tienes que regresar Todo lo que te di Eh, ¿en serio? Sí Bueno, está bien Toma No hay problema ¿Qué? ¿En serio? Eh, sí Te lo devuelvo todo Igual muchísimas gracias Pero, ¿cómo me ¿Cómo me vas a dar? ¿Pero acaso es que no te importa? Eh, ¿qué cosa? Quedarte sin las cosas Sí, pero es que tú me estás echando en cara Que me diste las cosas Cuando yo nunca te las pedí Pero sí te las di Para que las tuvieras Y yo te estoy pidiendo cosas muy sencillas Como que te bajo una cita conmigo Me gustas mucho Eres muy guapo Bueno, la he tenido He salido a comer contigo Y, pero ya me estás pidiendo cosas Que yo no quiero Porque no me gustas No quiero Ah, es que te gusta Hacerte es difícil Es difícil No, que te estoy diciendo Que no quiero Y ya está Está bien Eh, muchas gracias Por las cosas que me ayudaste Pero Si quieres te puedo dar algo más ¿Qué cosa? Lo que tú quieras No, no quiero nada Muchas gracias Ah, mi lunastita Bien romántica En el mejor restaurante No, muchas gracias En serio Ya no quiero Por favor Por favor, nada Me estoy enojando, chica Voy a llamar a mi guardaespaldas Llámalo, en serio Yo ya no quiero nada No me amas Hoy le diré a mi papá Dile ¿Tú no sabes quién es cierto? No Te vamos a ir a buscar bajo el puente Y te vas a acordar de quién soy yo Ok Ok, ¿qué? Que está bien Acá los espero Ay, no importa que te vayamos a dar una lección, ¿no? Pero si yo no he hecho nada Ay Ya se echó Y además Moja la ropa que te he regalado No tienes vergüenza Ni continuación Oye, pero ¿por qué me golpea? Oye, ya para En serio Esto está muy raro Voy a llamar a la policía, ¿eh? Porque las precios Me gustan Y estoy haciendo soportes Lo siento Tengo a alguien más en mente Y estoy ocupado Y tengo que irme ¿Está bien? No puede ser, chicos Pero Por más que esté llorando Está muy loca, chicos Ya me está cobrando todo lo que me dio Y ni siquiera se lo pedí Pero bueno No puede ser Mi cama queda en la otra parte del puente Ok ¿Y me está persiguiendo? ¿O no? ¿Me ha ido a llorar ahí? ¿Me está observando? No puede ser Está loquísima Pero bueno, chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar un like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ningún video Que estoy subiendo videos diarios Y ahora sí Ya me voy Antes de que esa loca vuelva ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! Que no es por tu sucio dinero ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!